Siempre busqué lo que llenara ese vacío que había en mi ser Tantos desvelos, muchas lágrimas derrame al no saber Que delante de mis ojos ahí estabas Y yo busqué en todas partes y no lograba encontrar Aquello que saciara la soledad Que yo sentía en el fondo de mi alma Y al final del camino tu amor me llenó Ese vacío que había en mi interior En ti encontré el amor que yo soñé toda mi vida Eres la luz, mi bendición de cada día La esperanza y mi anhelo eres tú En ti encontré el amor que yo soñé toda mi vida Eres la luz, mi bendición de cada día Esperanza y mi anhelo eres tú Y sin tu amor no puedo vivir Y sin tu amor si tú no estás aquí Tú eres el sol que alumbra mi ser En ti encontré el amor que yo soñé toda mi vida Eres la luz, mi bendición de cada día La esperanza y mi anhelo eres tú Jesús Y sin tu amor no puedo vivir Jesús Jesús ¡Jesús! ¡Jesús! Gracias por ver el video